En Onda Tolima, cuadragésimo tercer carnaval y reinado popular de la subienda del 24 al 27 de febrero de 2011, verbenas populares con los gigantes del vallenato y el salsero Gustavo Rodríguez, desfiles náuticos, muestra artística y folclórica, desfile de carrozas y comparsas, muestra gastronómica, carnaval de la subienda para Colombia y el mundo, invita a alcaldía municipal y secretaría de cultura y turismo, Onda Tolima, histórica, turística y colonial, les espera.